Bueno, esta reunión, esta asamblea, obviamente la estamos haciendo en una coyuntura distinta después de la elección del 14 de agosto, que fue una elección, como todos sabemos, muy importante para el Frente, para el Frente Izquierda, donde obtuvimos un resultado muy alentador de más de 500.000 votos. Y bueno, la idea entonces en este encuentro es, en parte, hacer algún tipo de balance, de consideración sobre ese resultado de la elección del 14 y, sobre todo, programar actividades, discutir, y discutir el nuevo escenario que se abre de acá a la elección del 23 de octubre, que, por supuesto, también es la elección, sin duda, más importante. Entonces, la mecánica de funcionamiento va a ser más o menos similar a la que pensamos para los otros dos encuentros. Van a abrir compañeros de las tres fuerzas, que son nada más candidatos en las elecciones de octubre. Está José Castillo, izquierdo socialista, Cristian Castillo, del PTS, y Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Entonces van a hacer uso de la palabra, los compañeros pedimos que no sea más de 8 minutos, para luego dar lugar a las otras intervenciones. Se me había, habíamos discutido en el espacio de coordinación, que hagamos muy rápidamente un balance de lo que hicimos hasta el momento, sobre todo para que sea una suerte de punteo de las actividades hechas que sirvan para programar las futuras actividades. Hasta el momento, en lo que avanzamos fue lo siguiente. Seguimos con la actividad de pensar una serie de declaraciones, declaraciones públicas de este espacio. Hicimos ya, bueno, tres o cuatro declaraciones a lo largo de estos dos meses, un mes y medio de funcionamiento de la Asamblea. Ahí hemos hecho inicialmente una, en ocasión, unos días antes de la elección en la capital, que giraba en torno a una polémica con el espacio de carta abierta. Hicimos una declaración, luego, unos diez días antes de las elecciones del 14 de agosto. Hicimos, bueno, la declaración que ustedes conocen de convocatoria a esta Asamblea de hoy. Y también hicimos, hace unos días, una declaración de apoyo a los estudiantes y a los docentes de Chile. Esas creo que fueron las principales declaraciones. Quizá hubo alguna otra más que me estoy olvidando, pero fueron las más importantes. Entonces, entre medio de estas Asambleas, como siempre, les recordamos que está funcionando un espacio de coordinación, que las reuniones son abiertas, siguen circulando muchos compañeros, nos reunimos casi semanalmente, donde programamos, bueno, las actividades concretas y coordinamos las declaraciones. Al mismo tiempo avanzamos con el armado de un blog, ustedes ya lo conocerán, muchos, un blog en el cual estamos subiendo todos los materiales del espacio de la Asamblea, las declaraciones, los volantes, intercambio de algunos correos, que son una suerte como de minutas, que hicieron varios compañeros, fotos, en fin, spots, que todos pueden consultar, que se llama asambleadeintelectualesfit.wordpress.com. Ese es el blog que está funcionando hace unos 10 días. También hay una lista de correos en Google Groups, que supongo que ya todo el mundo debe tener el alta, pero en todo caso, después coordinamos si a alguno le falta dar el alta para que se incorpore alrededor de 130, 140 compañeros. ¿No, Gato? ¿Gato? ¿Cuántos compañeros? 170. 170, ya en la lista esa. Bueno, por otra parte, también como parte del balance, recordemos la participación que tuvimos como espacio de intelectuales, docentes y artistas en apoyo del Frente en la propia campaña, que fue un apoyo que consistió en varias actividades, desde participar de las tareas mismas de propaganda y agitación de los materiales del Frente, la fiscalización en las elecciones, la participación de un compañero en nombre del espacio, de Borde Brunner, en el cierre, en el acto de cierre del Bauen, los días antes de la elección, y también la participación en los medios, el spot, que fue, por supuesto, decisivo para obtener miles de votos, en el cual despochamos en la actuación compañeros de este espacio. Bueno, esas fueron las actividades específicamente para la campaña, la campaña de la elección. Al mismo tiempo, también tuvimos una participación en algunos encuentros académicos, las jornadas interescuelas de historia que se hicieron en Catamarca, una semana antes de la elección, hicimos una charla-debate muy importante, más de 100 compañeros, docentes y estudiantes que asistieron a la actividad, también hubo una actividad en la jornada de sociología, que se hizo la misma semana, y también hubo una actividad la semana pasada en las jornadas de...